Vamos a inmortalizar este momento Pa' que la gente que no pudo venir Sepa lo que está gozando Todo el mundo con la mano arriba Dale que nos fuimos Todo el mundo dice así Tú no dejes pa' mañana Lo que puedes hacer hoy Agüezón, agüez Agüezón, agüez Tú no dejes pa' mañana Lo que puedes hacer hoy Agüezón, agüez 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 Sentimiento que me llama